Bueno, ¿qué tal amigos? Amigas del canal, bienvenidos de nuevo, soy Álvaro y hoy os voy a enseñar un altavoz Bluetooth, un altavoz parlante bocina, como lo llamáis según donde veáis el vídeo. ¿Por qué? Porque hace tiempo que no he probado alguno y como os dije en el anterior vídeo, la marca Tozo me ha llamado la atención y me he hecho también con el último altavoz que venden. No os lo perdáis porque creo que va a merecer la pena. Vamos con el vídeo. Bien, el modelo del altavoz es el PA2, es un modelo que lleva poco tiempo en el mercado y la verdad que está bastante bien. Es pequeñito y tiene 16 vatios de potencia, que en principio diréis por 16 es poco, pero ojo, esto yo siempre lo he dicho cuando he probado altavoces. He probado altavoces de 25 vatios, de 30, de 60 y hay a veces que la potencia no corresponde muy bien con todo lo que nos indican, pero estos 16 se podría decir todo lo contrario, incluso si me dijeran en el papel que tiene 40 me lo creería, porque es impresionante, eso luego lo cuento más adelante. Bien, vamos a hablar un poquito del diseño. Pues el diseño, como veis, es así como cilíndrico, pero con acabados así como rectangular, ¿no? Diríamos. Tiene una consistencia muy, muy buena. La verdad es que el material se ve genial. Lo de fuera es como tela esta de rejilla, pero bastante resistente, muy resistente diría yo. Aguanta caídas, tiene IPX7, o sea, que la podemos meter incluso en el agua de un metro y medio por debajo del agua durante 30 minutos. Entonces no le pasaría nada, aunque no sonaría evidentemente, pero que se puede mojar. En la parte de atrás tenemos toda la botonera, que es de goma. Son botones duritos que hay que pulsar, ¿vale? Están dentro de la gomita. Y tenemos pues el botón de Power, el emparejar, luego para pasar de canción, subir volumen. Y luego tenemos un botón de ecualización para cambiar entre tres modos de ecualización que vienen de ahí predefinidos. Luego en la aplicación tiene bastantes más. En los dos laterales tenemos estos subwoofers pasivos, ¿no? ¿Cómo se llama eso, no? No me acordaba. Son unas membranas que la verdad es que vibran bastante a la hora de poner música con buenos graves, porque este altavoz tiene muy buenos graves. Luego os lo voy a poner, como veis, como vibra y os pondré una prueba de audio en la calle para que veáis cómo es. Bien, el altavoz en la prueba se me cayó una vez al suelo y todo y no veas cómo bota, porque la parte de los laterales es como goma muy dura y la verdad es que amortigua muy bien el impacto. Y aquí sigue perfectamente como si estuviera completamente nuevo. No ha tenido ningún problema con la caída. Luego también tenemos aquí para ponerle un cordón que viene dentro. Es un cordón porque queremos llevarlo colgado de la mochila o tal. Vamos a hacer por ahí algún paseo, alguna escapada, pues lo podemos colgar de la mochila, de la rama de un árbol o desde donde nosotros queramos. Como veis, el altavoz es muy parecido a otros que hay en el mercado en cuanto a diseño. Este es el color rojo, lo hay en negro y también lo hay como una especie de color beige. Kaki pone ahí, pero bueno, es un Kaki un poco muy claro, ¿no? Entonces, la verdad es que está bastante genial. Mis impresiones, ahora os voy a hablar del audio, me parece un espectáculo. O sea, es un espectáculo lo que ofrece ese altavoz con lo pequeño que es. Por eso digo que lo de los 16 vatios hay que cogerlo con pinzas porque tiene un volumen muy alto y unos graves muy potentes. El sonido en general es muy potente. Las tres ecualizaciones que vienen predefinidas, la primera digamos que realza los graves, la segunda realza los medios, pero sin matar los graves, sigue teniendo muchos graves. Y la tercera es realza mucho los agudos y elimina los graves. Yo creo que la que mejor se oye es la del medio porque se oyen las voces muy claras y los graves están ahí pegando bastante fuerte por detrás. Ahora a continuación os dejo esa muestra de audio que he hecho en la calle al aire libre que es donde realmente se prueban bien porque en casa ya os digo que no aguanto el volumen máximo. Se me olvidaba comentar que dentro tiene dos drivers, dos drivers para ofrecer un sonido en estéreo. Pero también tiene micrófono para poder hablar con las llamadas y se escucha perfectamente bien. De hecho tuve una llamada con mi mujer cuando estaba haciendo la prueba. Me llamó y se enteró que estaba hablando por el altavoz. Así que eso es buena señal. Yo tampoco se lo llegué a decir. Pues probé en el JBL el Flip creo que era. Se llama así uno que es parecido. Vale. Y sinceramente este le da mil vueltas. O sea me queda totalmente impresionado. Es una barbaridad. La aplicación os la enseño rápidamente mientras hablo. Es muy simple. Lo único que nos permite pues es cambiar un poco las ecualizaciones. Vienen ya muchas más y poder ecualizar una a nuestro gusto. La aplicación es muy sencilla pero es que tampoco se le puede pedir más a un altavoz que no tiene control de táctil. Se ha llevado los botones físicos. Entonces no se puede configurar nada más. Resumiendo. Me parece un espectáculo. O sea vale 70 euros ahora mismo en Amazon. Abajo como siempre os dejo el link. Y sinceramente si estáis pensando en comprar un altavoz y tenéis este presupuesto. Dadle una oportunidad porque a lo mejor os quedáis tan impresionados como me he quedado yo. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente vídeo.